muy buenas gentes bienvenidos a avatar frontiers of pandora muy buenas gente continuamos con avatar frontiers of pandora estamos en la misión vamos a leerla por aquí en la niebla vale que nos dice ojul que era un navia que habíamos conocido justo ahora ha creado un antídoto para el mal de la yaba que me permitirá viajar libremente por el bosque nublado recordemos que en esta zona había una especie de zonas verdes de niebla que no sé si ahora ya nos salen o nos han dejado de salir sinceramente bueno la cosa es que ahora ya nos podemos meter en esa niebla sin ningún tipo de problema ya no nos afectan lo que no hemos conseguido todavía es la medicina para alma y para los de la base de la resistencia que es lo que buscábamos vale la cosa es que vinimos a buscar esa cura a esta base que tenemos aquí al final conseguimos el antídoto para la yaba para la niebla pero no hemos conseguido lo otro es como que encontramos aquí algún tipo de material en esta base de digamos la escuela de aprendizaje donde nosotros donde a nosotros nos tenían de pequeños y ese tema es como que el protagonista y anor a su hermano le ha motivado tanto que vamos a investigar ese tema en principio me ha parecido como que olvidándonos un poco del tema de la sanación de alma vale pero claro está relacionado supongo vale entonces busca el lugar donde ojul que es el que nos ha ayudado vio el logotipo del tab ojul me ha hablado de un lugar al este pasando un arco roto puede ser el sitio donde si él encontró la caja del tab al oeste de la guardia soledad en el interior entonces donde encontró esa caja del tab ahí es donde vamos porque pues es que no no lo entiendo así que nos vamos de misión totalmente principal a una zona muy al norte vale norte noroeste desde aquí tendremos un buen trecho está bastante lejos está esta base vale de comidita como vas vas mal de comida te voy a meter aquí esto no te voy a echar un poco de pescadito por ejemplo vale un poquito pescado que aproveches y vamos a full tenemos tres kilómetros hasta el punto objetivo pero ya os digo que me mosquea el tema de a ver todo esto de conocer aquí a los cametiri y todo el rollo del bosque nublado era en plan pues para conseguir medicinas para todos los damnificados de aquel ataque que sufrió la resistencia en la anterior base sobre todo alma porque estaba muy grave y ahora de repente venimos con la de digamos a esta base y ya vemos lo del logotipo del tab y nos cambian de historia y entonces lo de las medicinas no se nos irá por otro lado que bueno a esta zona así que luce un poquito menos luce os iba a decir peor un poquito que la zona de como era de las llanuras altas o la zona está justo anterior al bosque nublado porque como su nombre indica el bosque nublado pues todo está muy nublado entonces a nivel visual no es tan soleado no es tan no está soleado tan como el bosque de king lord una zona más apagada en general que llueve mucho mucho más frecuentemente entonces bueno es una zona que visualmente no es tan espectacular venga 300 metros entonces esto está en zona de niebla por lo que veo pero claro ahora ya no vamos a tener ningún problema porque ya no nos afecta a pero el icrán no entra claro el icrán no entra es tal y como dijo jul investiga el antiguo siniestro de la rda bueno esto de lo de investigar hay veces que es un fumadón impresionante tienes que ponerte aquí a relacionar pruebas normalmente por ejemplo eso que es contenedor de seguridad vale vamos a empezar por ahí entonces en todas estas zonas antes no habríamos podido entrar por el tema de la intoxicación pero ahora sí a ver esto no sé si será una caja de luteo sin más o será para empezar aquí investigar no esto es luteo esto tiene pinta de luteo a ver dónde estoy yo y este es largo tú este es larguito bueno por aquí no por aquí tampoco por aquí para abajo venga va vamos 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 14 segundos a ver tiempo hay tiempo hay no nos pongamos nerviosos pero bueno hay algunos que te lo complican un poquito ojo riflas alto calidad suprema a ver a ver a ver a ver de qué estamos hablando comparado con el nuestro es muchísimo peor ya decía yo es que el que tenemos está rotísimo fijaros el que nos dan aquí ahora hace 10 de daño y el nuestro hace 16 fijaros lo que nos bajaría de nivel si nos pusiésemos el que nos acaba de caer trabajaríamos 16 15 a bastante nos baja bastante bien pues de aquí no sé hay que investigar hay que investigar pero a mira por arriba que ahí hay algo contenedor de repuestos va a ser aquello de arriba vale claro para acceder ahí arriba pues voy a tener que andar aquí haciendo el gorila seguramente no si por ahí me calza bastante bien sí claro que para llegar allí voy a tener que dar una vuelta de mil pares me parece o sea digamos que el sí sí pues por aquí el que de la cuestión en esta zona es el parkour citó vale el parkour citó total que hay que hacer efectivamente vale 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 lo tenemos estamos orientados ya estamos orientados aquí hay que ir haciendo de es un poquito como rollo rocas flota que era esto que es esto piña silvestre de estas tengo muchas ya tengo muchas ya tengo muchas y luego aparte que andamos ya con el inventario ya el alijo gente tiene 200 huecos y lo tengo prácticamente ya lleno prácticamente tengo en 200 ya vale plantita para saltar pues venga dame para allí y nos quedaría digo yo la última no la última si vale el accidente entiendo que es eso de ahí aquí también y tema ojo contenedor de comida vale por el tema de las pruebas vale comidita igual tiene relación con ya empezamos un kit de supervivencia de la rda usado me había un herido vale entonces esto hay que relacionarlo con algo de un herido o algo similar a aquello que es una jaula la rda transportaba algo eso que es el mismo símbolo si un debió de llegar aquí que está con uno y eso la caja negra cayó tras el accidente habrá que relacionar la jaula está con lo anterior la rda debió de estar aquí hace tiempo si vale bien bien y esta etapa del tab con que hay que relacionarlo con iniciar investigación pero esto que es la caja negra con la caja negra puede ser que más hay por aquí esto con esto un avión de la rda venía de tab con uno y se estrelló una aeronave de la rda transportaba una jaula pero se estrelló aquí el piloto escapó con uno debe de estar cerca y de encontrarlo y piratear la caja negra vale pues dime un poquito por donde hackear la caja negra al antiguo siniestro a esta tengo que hackearla vale lo intentamos vale este es lo típico a ver si no tenemos aquí problemas abajo derecha desbloqueamos bien y tenemos ya le diré a nor que he encontrado vea las coordenadas obtenidas en antiguo siniestro de la rda más al norte todavía aquí hay un centro ostias mirar viniendo chaval o sea lo que hemos abierto de mapa desde donde hemos empezado el capítulo que era aquí vale en centro de análisis bravo tenemos 1 2 3 4 5 o 4 y 5 o 6 y además un laboratorio de estos que luego nos sirve de punto de viaje rápido joder chaval vale vámonos para para norte entonces habrá que hacerlo en todos los puntitos pero de momento vamos no el lugar del siniestro es muy antiguo pero el escorpión tenía el logo de tap con 1 bueno vamos a investigar eso del tap caroles afecta mucho a estos porque fueron al final los que el lugar del siniestro es muy antiguo pero el escorpión tenía el logo de tap con uno y si no te repites y sacaría la caja de la rda de aquí y se la llevaría a su taller entonces la instalación o lo que haya debe de estar cerca tienes que encontrarla sí me hice con las coordenadas de la caja negra ya estoy de camino tengo miedo que crees que encontraré los recuerdos de mi infancia se borran día a día pero el nombre con uno persiste en mis pesadillas lo único que sé es que allí ocurrió algo malo ya os digo a ver esto lo veo bien o sea tú te encuentras algo que digamos que te toca un switch de cuando eras pequeño y tal porque te tenían secuestrado y no sé qué y quieres investigarlo lo que me extraña un huevo es que hemos dejado de lado el tema de curarle alma así no sé en qué momento ese tema ya estábamos justo en eso y esto lo hemos pillado de rebote que era esto que era esto primera vez que veo esto huevo verde arriba resina de árbol carmesí que tú me digas bien estamos 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 aquí en el puntito de las coordenadas es y ops vale ese es el logo no que se veía en lo otro digo yo que aquí el tema es que vamos a vamos a investigar el por qué nos secuestraron un poquito el motivo por el que estábamos secuestrado de pequeño no un poquito para qué nos querían no para qué les querían a estos a estos navi digo yo digo yo no tengo ni idea no tengo ni idea pero bueno imaginaciones mías es muy importante parece abandonado vale dime que no va a ser otro laberinto porque el del capítulo pasado fue la hostia vale a veces que te lo preparan pero para empezar no sé por dónde se entra ya empezamos mal granadas entonces a ver aquí hay algo y ya texto inventario lleno será munición pues por ahí no veo nada así de cara no veo nada de cara por aquí tampoco algo por la derecha por aquí a vale por ahí por ahí veo que tenemos a subida o por aquí por abajo vale 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 y no hay enemigos aquí no hay enemigos aquí va a haber bichos o algo tiene pinta de esto de guarida de tan a toro su puta madre algo de eso pero que flipas no sé si de tan a toro lo he dicho por decir pero tiene no tiene pinta de que aquí nos vayan a salir hay algo ahí esto es una cuevita la cuevita me la he saltado por el forro y va a haber algo es típico sitio en el que después cuando tú te raídas esto te sale una florecita aquí o algo vale 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 por dónde hostias voy palos bien me vienen bien los palos 5 porque me ha salido eso hay una caja aquí la hostia vale pues igual el sitio este simplemente por el loot vale igual es por el loot aquí va a haber algo guapo o no me da que sí me da que aquí va a haber algo potentillo lo debería porque estaba un poco escondido de hecho la cuesta es justo para el otro lado vale 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 rifle también bastante peor que el nuestro me parece porque daño 11 tiene no y en ustedes es que es lo que os digo lo que os repito nuestro rifle está rotísimo vale y si sigo por aquí para arriba no está cerrado vale y la única forma de entrar aquí y esto termina aquí el agujero y salimos a donde antes a donde antes vale voy a verificar la otra entradita que me había aparecido que era por aquí en vez de por abajo por arriba se accede al mismo sitio perfecto vale pues no tiene no tiene pérdida es una única entrada me parece he de activar la corriente demasiado demasiado tranquilo está esto no joder va a ser laberinto tío porque si no hay enemigos que otro historia hay pues puto laberinto vale por arriba y rendija por arriba y ahí hay rendija vale por la izquierda puertecita que va a ser esto luego la salida o algo así a ver por aquí no me tenía que haber metido porque te voy despacio hay conducto de ventilación aquí me ha parecido ver eso es ya que accedemos a esta sala y de aquí activamos lo que haya que activar a ver este es larguito truco 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 por aquí izquierda abajo buena ras y lo tenemos sistemas activados reconectando a los servicios de la administración de desarrollo de recursos purificado explora joder explora ya te digo explora el laberinto bueno a ver si hemos entrado por la derecha por allí pues hay que hacer para izquierda y la puerta que moviste va a ser la salida es que estaba claro explora explora tu infancia no explora el intenta buscar el motivo por el que te secuestraron motivo final porque te secuestraron cuando eras pequeño actualidad interna las jaulas son la prioridad han adelantado la fecha de salida de las jaulas sin avisar como siempre las trasladan esta noche así que dale prioridad manos a la obra pues sí que me has dicho mucho sí que me has dicho yo he entrado por aquí está todo muy demasiado tranquilo demasiado tranquilo estas cosillas así de tranquilas siempre os digo lo mismo no me gustan porque vas frío vas completamente frío y si en algún modo por lo que sea se lía gorda te la puedes comer pero tranquilamente porque no vas digamos no vas en tensión vale es como que vas avanzando te vas relajando haciendo aquí de repente un vistazo ahora de repente vas todo tranquilo te salen tres tanators y adiós iniciar investigación vale que más hay por aquí investigación de correas esto jaulas grandes parecen para animales correas con jaulas que vincular oye aquí hay unas jaulas sí y también unas esposas para animales o personas es horrible nord creo que tenían a los navi enjaulados hay una puerta delante una prisión a quien llevarían ahí ni idea veré si encuentro algo más vale más cositas camas improvisadas para niños y eso en el otro lado y aquello ropa ah cojones es que ahí hay algo le tendré que meter aquello lo típico vale lo típico que si es rojo digo si no lo he no sé si lo he roto lo he roto que si si ahora está en blanco ahora está en blanco y ahora puedo abrir esto jode vale 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 otro ratazo a lo tonto con la mierda de las cosas que son de destruir vale entonces esto era una cama creo no habíamos una cama y estará relacionado con lo siguiente que es otra cama yo creo que no ah bueno una cama con una cama no y esto que es unas duchas como las de la escuela aún huele a ese jabón que picaba eso sí vale entonces esto no termina de cuadrar con un dibujo de un niño navi recuerdos de su hogar creo que sí creo que sí ha pillado aquí tenían a los niños navi y nor hicieron un dibujo en la pared será otra escuela del cap no parece una escuela hay unas camas improvisadas pero todo es viejo y está roto así que no me queda muy claro tengo varios recuerdos sigue buscando necesitamos saber más vale seguimos o sea que ya hemos investigado dos de tres esto que es contener de equipamiento uh este va a ser potente ¿no? por lo menos grande ya es tobilleras arentu gastadas exquisitas ojo ole 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 lo que nos sube tú vale buena mejora esto eh buena mejora bien esto que era tío ducha vale esto ya lo hemos mirado antes esto de la ducha no lo he vinculado con nada pero que que me falta la ducha con con la segunda cama puede ser con esto claro esto no es una cama esto es otro rollo esto es un un cofre con la cama era eso nos nos como animales nos privaron de todo lo que era navi incluida nuestra familia las duchas son peores que las de la escuela todavía huelo el desinfectante que nos echaban decían que estábamos sucios recuerdo a un niño que se lavaba las manos a todas horas Mercer quería quitarnos el azul de la piel limpiar Pandora Parece que todo empezó aquí Había camas para los pequeños Qué miedo tuvimos que pasar, Nor No quiero recordarlo Pero quizá debería Voy a ver qué más yace enterrado aquí ¿Me vas a abrir esto, por favor, ahora? ¿O sigue explorando? Ahora sí puedo, ¿no? Ahora sí Vale Empezamos Para la izquierda Bien Ahora para, va Por aquí Electrificado Sí Vale Lo tenemos Bueno, pues seguimos explorando totalmente sin norte Estoy oyendo algo Está distorsionada Qué día No sé si se podía seguir bajando las escaleras Sigue explorando la instalación y encuentra la grabación O sea que estamos oyendo Como una grabación Distorsionada Peto de rebelde A ver Petito de rebelde Nos empeora bastante Pues nada Seguimos Igual la skin estaba guapa Esto es Grabación A ver Hoy no llames la atención He oído que Mercer está hecho un basilisco El proyecto se ha torcido Parece ser Creo que voy a pasar el día haciendo inventario en mantenimiento Y después de esto Es cuando O sea Éramos mucho más pequeños de lo que nos habían dicho entonces Cuando nos secuestraron Y después de haber estado aquí Es cuando nos llevaron a la base Inicial donde empieza el juego ¿No? Entiendo que todo esto pasó antes Bien Había unas escaleras Que nos habíamos dejado Puede ser Continuar bajando ¿No? Sí Por aquí Veníos Y así Aquí No me dejo nada Estas puertecitas No se abren Vale Pues venga Seguimos Venga Lo ves Buah Aquí se va a liar Aquí se va a liar Vamos a recargar aquí un poquito esto Porque esas luces rojas no me gustan Ni hostias Oye pues igual intentamos Probar la escopeta Si se lía No se si sería buena opción Un laboratorio Oh dispositivo Su olor me recuerda a dolor y miedo Holográfico Muestras de sangre Algunos llorábamos siempre Y está todavía esto activo Se supone que esto fue hace un porrón de años ¿No? Nueva grabación Alma es la que habla Cinco años Aproximadamente Peso 51 kilogramos Confirmado Sin heridas Ahari Nombre Ahari O eso creo Dejó de hablar En cuanto la trajimos Creo que Ahari fue la que murió al principio del juego La hermana Pero si no recuerdo mal Cuando empieza el juego Los protagonistas en las primeras cinemáticas Creo que tienen Dicen que tienen 8 años Entonces Desde los 5 años más o menos Hasta los 8 3 años Estuvieron aquí Creo ¿Vale? O sea esto es lo que estoy entendiendo Que realmente aquí es cuando les capturaron Les trajeron aquí Sigue explorando Y encuentro la grabación Vale Más para abajo puedo ir No veo lo que hay ahí abajo Me sale buscar algo por ahí Es que no veo tío ¿Qué cojones? Esto es agua Voy a tener que bucear ahora tío Me da que sí Pero es que no se ve Ni con sentidos Ni sin sentidos Ni hostias ¿Qué hay ahí tío? Yo no veo No veo ni a dónde voy Agua Para abajo Pero es que no puedo bucear No puedo bucear ahora Ahí la Ahí la Ahí la host Ahí la host No, no va a ser por aquí No No tiene Pinta No No Esto es Ah por arriba Ah por arriba Esto es bastante final Vale, vale, vale No es por ahí Por arriba Vale, vale Ahora lo he visto Ahora lo he visto Me ha costado pero lo he visto Vale Tubitos Puedo ir o por allí O por aquí Vale Eh Bien Tenemos aquí algo para mirar Sí Va a ser esto Aquí va a estar Digamos la información Como que buscamos un registro de audio En el que nos aclare todo Vale Nor, ¿estás ahí? Sí Sí ¿Qué ocurre? ¿Has visto algo? Es a Harry Ellos ¿A Harry? ¿A qué te refieres? He encontrado una foto Y sus informes con notas La llamaban Agitadora Sabían lo fuerte que era Eso los asustaba Y por eso la destruyó Mercer Alma formó parte de esto Desde el principio Creía que solo era una maestra Ella nos cuidaba Eso es lo que pensábamos Pero solo éramos unos críos Puede que haya mucho más Que aún no sabemos ¿Tú crees? ¿Como qué? Hay algo que no cuadra De este sitio ¿Por qué lo abandonaron? ¿Qué ocurrió? Tienes razón Debo llegar a la raíz Realmente va a ser mal A Alma O sea En el momento actual A ver Que actuó mal en el pasado Es una cosa Y que sea mal ahora Es otra Vale Esta puerta Pero espérate Por el otro lado No sé si nos hemos dejado algo Por los tubos Por el otro lado Por aquí Creo que se podía Llegar a pasar Para no dejarme nada Esto es Munición Será, ¿no? Sí Vale Simplemente Aquí Munición Vale No continúa No me quería por ahí dejar algo Algún cofrecheto O algo, ¿vale? Seguimos Para que a este Tampoco le cuadra Dice Hay algo Que no me cuadra ¿No? Vemos que ¿Qué es lo que no termina de cuadrar? ¿Qué es eso? Escopeta, ¿eh? Escopeta Va a haber aquí un puto bicho Va a haber aquí un Thanator O sea, lo he dicho al principio Os juro que no lo sabía A ver cómo os lo explico Pero es que no era un Thanator normal A ver, Thanator normal es ya me cargaba Varios Eso era un pedazo bicho O sea, que No era lo único Ah, o sea, que lo de los bichos estos ¿Cómo les llamaban? Descastados Lo hacían aquí también Vale, les quitaban el alma y el rollo, ¿vale? Porque ese que se ha visto Juraría que tenía los típicos Agarres como amarillos Que es lo que Nos dice que están descastados ¿Vale? Que les cortan las coletas Para que me entendáis Que ya no Es como que dejan de tener La conexión con EIWA No me extrañaría Que pensasen hacer eso con nosotros Ah, esto es una concha A ver si sale buena, tío Porque hay una misión en la que necesito una Una de estas ofrendas Andará buena No me lo pones Vale Con lo que quieras Me debería salir a la derecha Lo que acabamos de pillar Bueno No te da la puñetera gana Esto se abre No Bueno, pues ya hemos visto El pedazo de bicho Cal cual Claro, evidentemente No vamos a meterle de escopeta a ese Creo yo No No me entero Pues si no te enteras tú Si no te enteras tú ¿Cómo vamos a enterarnos los demás? A mí lo que me da es que Si aquí hacían el tema de los descastados Se me ocurre pensar Y lo que querían era Unos navi para su ejército Que yo creo que Nosotros sigamos Protagonistas Y sus hermanos Era un poquito el rollo Porque no les descastaron También Vale Aquí es donde los Donde crían los Los avatares Digamos Examinar No te lo vas a creer Prueba Es el tanque de crecimiento de alma Donde hicieron su yo navi Su avatar Querrás decir Ella no es navi Solo se disfraza de uno Pues Si Alma Es lo que os digo Si Alma Es mala realmente A día de hoy Nos A mí por lo menos Me ha engañado muy bien Porque Os comenté hace Hace varios capítulos Que Va a ser por aquí No No por aquí hemos venido Por allí Como que Me daba la sensación De que a día de hoy Alma era buena Vale Eso sí Que Queda demostrado Que en el pasado Actuvo mal Evidentemente Porque estuvo involucrada Nos daba clases Como que Lo veía bien Lo que hizo No puedo hablar Algo me acecha Vale Vamos a ir a metralleta Aquí creo yo Puede que esto Ese bicho No me lo pueda yo Llegar Vamos bien De flechas Esto Pues acaso Cárgamelo también E incluso Podríamos utilizar La munición potente No os digo más Pero bueno Vamos a tope Igual no hay que enfrentarse A él Porque la zona En la que estaba Creo que ya La hemos dejado atrás Eso sí El sustaco Te lo comes Igual Igual A ver Rápido por aquí No 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 Me he equivocado Me he equivocado De camino Rectificamos Vale Lo tenemos Pues mira Si antes hablo No te pone nada Como en plan Escapa O algo así Había que esperar O ha sido suerte Igual le llego A abrir la puerta Antes Y me destruye ¿No? Estaba esperando A que viniese Le va a ser Abrir la puerta Ahora Y a ver Que cojones Bueno Confirmado Que está aquí El bicharraco Aviso urgente Mercer ha cambiado De idea Evacúen por completo Y eliminen Todos los archivos Sin excepciones Ni preguntas Vale Pero Quizá Alma Sepa algo O sea Igual Después de haber Investigado esto Me parece que A ver Las medicinas Que buscábamos Eran para Alma Sobre todo Entonces Igual Después de esto Vamos a tener Como más Contexto No más Fuerza Para Preguntar A Alma Esto Que no lo había visto Vale Hay veces Que se ven las cosas Y hay veces Que no se ven Gente Vale Nueva Nuevo conducto De ventilación ¿Y dónde se ha metido El tralator? Vale Lo tenemos ¡Joder! Si es que antes Lo digo Si antes Lo digo Hay dos El arma Está hasta rota Gente El arma Está rota Menos mal La voz Procede De ese despacho Tengo que entrar Vale A ver ¿De qué despacho? Lo que Me está volviendo loco Es la alarma Tío Hay como una alarma Ahí sonando No sé De dónde me he caído Vale Ahí A ver Saltamos aquí Subimos De este despacho Vale ¿Desde aquí? No Palos ¿Cómo accedo yo? Dame más palos Por si acaso Ahí tendríamos medicinas En caso De que nos hubiesen Hecho falta La puerta ¿La puerta se me abre? No Vale Es por aquí Es por aquí Accedemos Y me parece Que va a ser Va a haber Sorpresita Final Algo me lo dice Dos Y me parece que va a haber Mínimo Mínimo Otros dos o tres Bichos Ahora Perdón Ah Por aquí Bajo Perfect Lo veo Claro Derecha Esperamos aquí Y go A ver Otro rifle Lo que os digo Daño 11 O sea No Perdona Este Daño 11 Comparado al nuestro Una auténtica mierda O sea Comparar Flipar Los tres rifles Que nos han salido Mirad lo que nos bajarían El nivel Si Bueno Y este incluso Nos baja 15 Si me los pongo O sea Que el que tenemos Es Ese es el que compramos Gente Ese rifle que tenemos Es el que compramos Con las tarjetas Estas De las buenas Que os digo Vale Estas Vale Las listas de servicio De la RDA Que hay muy poquitas Entonces ese rifle Lo compramos con esas Los objetos buenos Son esos Vale Pues aquí No hay ni hostias Continuamos ¿No? Ok Aquí Ah por allí Espérate Aquí Vueltecita Pues igual el siguiente Si nos vuelven a salir Ya que estábamos tan fuertes Con el rifle Igual pruebo la escopeta Y así Comparamos un poquito El daño Ahora me tengo que meter En el agua otra vez ¿No? ¿O qué? Sí Me tengo que meter En el agua Pero ahora sí Vale Por la izquierda Por aquí Tenemos un cofre Ahí Pero claro ¿Cómo lo pillo? ¿Quién va Debajo del agua? No puedo utilizar Los sentidos Navi ¿Vale? Cinco La pistolía Tampoco la puedo sacar Preparar Acabamos de salir del agua Empapados No pasa nada Así A lo bestia Esto me ubica por allí Otro conductito De ventilación Oye Pues muy guapa Esta base Habrá saltado la alarma Vuelvo a oír algo Como Como que Como si me dijera Que aquí Vuelva a ver Bichos otra vez En serio Perdona Acabo de Este es el mismo sitio Que antes O es muy parecido Entra en el despacho Pero aquí Voy a morir Voy a morir Como Ahora he abierto La puerta de antes ¿Qué dices? No puedo ir más rápido Vale No me sirve de nada Comer aquí Porque la electricidad Te baja la comida A cero Pues hay que ir así En serio Freno Uuuuh Freno tocho Vale Ese sí que nos va a mejorar Métete otra No puedo seguir ¿Qué dices? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Por qué no puedo? Estoy atascado A ver Ya me he fundido Todas las tapofitas Muerto ¿Qué dices, tío? No entiendo Vale Y a ver dónde Era por ahí ¿O no era por ahí, tío? Vale Estamos donde los Donde los Thanators Estos Voy a volver otra vez Al mismo punto A ver No estoy pillando por aquí Todo botiquines Entonces ahora vamos A full de botiquines Claro Es que vuelve a estar otra vez El tema de la electricidad Entonces No sé si No sé lo que tengo que hacer Sinceramente En este punto A ver Estoy volviendo a pasar Por la zona Que hemos pasado antes Que ahora está electrificada Yo no sé Si esto es una chorrada Volver a pasar o no Vale La cosa es que hemos llegado Al otro lado Voy a comer aquí Un poquillo Vale Y no sé Si ahora tendremos Que hacer alguna Alguna otra Historia O sea, me pone Entrar en el despacho Del TAP Sí, sí Pero como entro En el despacho Del TAP O sea Vuelvo a salir O sea, vuelvo a salir Otra vez Aquí Entonces no sé Si tengo que ir Para atrás Puede ser Ay, ahora puedo hacer esto Antes no había hecho esto Ay, la hostia Vale O sea, que al haber hecho eso Hemos restablecido la corriente Al unir el cable Estoy en el despacho De Alma Hay una grabación Deteriorada de su voz Voy a intentar Escucharlo todo Puede que Alma Nos dé alguna respuesta Es decir Lo de Volver a poner el cable Era para restablecer La energía de esta puerta Ahora la puedes hackear Y entrar Y lo de meterte en el agua Con la corriente eléctrica Que hemos hecho Era para pillar el cofre Que había dentro Que por cierto Hemos dicho Es que me he vuelto un poco loco Hemos dicho Que nos había tocado Una boca de no sé qué Que era Que me iba a mejorar Y efectivamente Me mejora bastante Mirar el nivel Vale Y nos dice Inflink Que es un 30% más de daño Durante 20 segundos Tras evitar el campo visual De enemigos hostiles Durante 5 segundos Vale Bueno a ver Esto es para escopeta Que a ver si la estrenamos En algún momento Investiga El despacho Investiga El despacho Pues investigamos Ah mía Hay una Hay un Conducto de ventilación Por ahí Por la izquierda Será que por donde tenemos que ir No? Digo yo Ah Que era el ordenador El primero Ah Ah Era este ordenador Vale 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 Es este ordenador De aquí Puedo Saquearlo Ah Vale Vale Ahí lo tenemos Le damos Así Lo Saqueamos Y aquí es donde va a estar La información Importante De Alma Que es la que nos va a aclarar Todo ¿Ya me han vuelto a romperla? Sí Es una tontería Pero es la grande La que puedo rodear Con las manos El aire acondicionado Está siempre muy fuerte Creo que Hemos llegado Hasta donde hemos podido Con los que me digé El TAP No tiene futuro Si no se inscriben Estudiantes voluntarios Hay que hacerles Ver a los NAI Las ventajas de compartir Culturas Y puntos de vista Podemos Enseñarnos mucho Bultuamente Tenemos mucho Que ofrecer a los NAI Una gran noticia Un Kamehine Nos habló de otro Kran Los Arentu Aún no se sabe Mucho de ellos Solo que son nómadas Informaré más Cuando consigamos Más datos Pero Sí Estamos a punto De entrar en contacto Por primera vez Con los Arentu Va a ser a Nufi Nuestro contacto Kamehine Nos ha revelado Que la asamblea Se reunirá En un punto Al suroeste De aquí Tengo muchas ganas De conocerlos Y de dar la bienvenida A sus hijos A nuestra escuela Mercer dirige el grupo Creo que Yo debería ir Él no está seguro Ya veremos No se puede En la próxima Claro Y ahí es cuando Fueron A donde ese pueblo A donde los Arentu A donde nuestro pueblo Y nos secuestraron Además de acabar Con todos los demás Entonces Esa persona Que fue para ellos El contacto Para mí Que habría sido A Nufi Que era la Sahik De los Kametire Que es la que le dio Soplo De donde estaban Los Los Arentu Bueno Esto ya sabéis ¿No? Ya sabéis Lo que hay aquí ¿No? Ya sabéis Lo que hay aquí Bueno Probamos la escopeta Escopeta Es corta distancia Hostia Boba fuerte Hostia Boba fuerte La escopeta No tengo No tengo Dapofitas Ah claro Me las he gastado Con la mierda La del Joder No tengo Dapofitas Me las he gastado Con la mierda La electricidad Por aquí No había No había Algo de botiquines O algo Claro Claro Con el rollo De la electricidad No la electricidad Me las he gastado Vale Pues va a estar Jodido Escapar entonces Vale 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 Pues no ha terminado Aquí El tema Porque veo Que nos van a ir saliendo Conforme Vayamos avanzando Hacia Hacia atrás ¿Por dónde? Ah es que ellos Han venido por aquí No había visto Esta puerta Que se ha abierto Vale Vale Lo que me hacen falta Son botiquines Ahora mismo Dapofitas Botiquines O Dapofitas Porque voy Así que Probar la escopeta Le van a dar un poquito Por saco Voy a ir con el rifle Y cargármelos a distancia Porque Sin Dapofitas Y cuerpo a cuerpo Como que no Me aporta seguridad Y con el arco Como que tampoco Vale Bueno Un botiquín por lo menos Un botiquín por lo menos Pues me ha parecido Que la escopeta Estaba Estaba potente Ahí en el Por lo menos Les hemos pillado A esos Estamos a tope De todo Menos de botiquines Vale Pilla, 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 pilla Ahí ya tenemos dos Dapofitas Nos vamos relajando Vale Esto es sigilo Gente Aquí No vamos a ir con la escopeta Sigilo ¿Dónde está el otro? Ahí está Vale Por aquí A ver Podríamos ir a lo loco También A lo loco También se puede Ole Ahí Otro de estos Vale Pues ya Yo creo que Si queremos A lo loco Por ahí Hay tema Pero por aquí También Esto ya es la calle Vale Entonces esto Va a ser un Aquí hay dos puertas Aquí Ojo Igual es por donde Ah Por aquí Nosotros por donde Hemos venido Y por aquí A ver si me dejo Algo Algo de loot No, no Claro Es que aquí será Por donde hemos entrado Nosotros Vale, vale Pues tenemos entonces La salida Gente Y le meto Con el arco potente Ahí Sabes lo que te digo ¿No? Madre Que reventada Que le he metido Tú Sí Espera un poco Espera un poco Todavía no Esta es buena Con el arco Que hace la lanza Les doy por encima De la cubierta Estoy así que es buena Hostia puta No veo No veo No veo No veo ¿Dónde estás? Lo tengo aquí Le he metido un puñeto Sin verlo Le he metido un puñeto A este tonto Por venir a donde Lo tenía que venir Escopeta No se muere Este que no cortarte Aléjate de mí Ah, sí, sí A este sí A este sí Escopeta Venga, ya no Venga, escopeta Funcionando Oye, pues la escopeta Tiene 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 rango, eh Vale, dame munición Que no me deje por ahí Nada de luta Así importante Esto es tema munición O sea que esto no No es nada interesante Pero por si acaso Hay una caja Será la Dante Seguramente Vale Lo que no me queda claro Ahora es Por dónde tengo que salir No veo nada Tío Es que no veo nada Por aquí Para arriba Puede ser O algo así Escalando por aquí No tiene nada de pinta Esto, ¿no? Ah, no, es por ahí Vale, vale, vale De aquí sí que estamos Literalmente en la calle Ya Perfecto Oye, pues bastante bien La escopeta Me ha molado Cómo Cómo funciona Hemos descubierto Cositas aquí Vale, hemos descubierto Que hubo una persona Por la que Mira este, mira este A mí este Ni lo había visto Bueno Me parece que está Me parece Que esto está Sí, escapa Ya está Vale, pues nada Hemos averiguado En esta base Que hubo una persona Que vendió A los Sarentu ¿Vale? Porque informó A la RDA De dónde estaba El clan de los Sarentu Y después de eso Mataron a todos Los Sarentu Menos a nosotros ¿Vale? Y me da Por lo culpable Que se siente Que esa persona Es Anufi Se habrán dado cuenta Cuando volvió la energía Pero puede huir Qué sitio más espantoso Honor Siento que fuera Solo Pero Necesitábamos La información Alma dejó Unos diarios grabados También mencionó Un lugar de reunión La Asamblea Sarentu La Asamblea Sarentu Yo Lo recuerdo Una de las cosas Que me hicieron olvidar Creo que fue Donde nos secuestraron Voy hacia allí Deberías volver a casa Puede Pero antes Veré lo que hay ahí Estamos tan cerca Vale Pues eso ya Lo dejaremos Para el siguiente ¿Vale? El lugar Donde nos secuestraron ¿Vale? Así que bueno gente Dejamos por aquí Si os parece Este capítulo Número 17 De Avatar Frontiers of Pandora Si os ha molado Dale buenísimo like Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo Gigante Y de todo corazón Para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Gente Nos vemos en el siguiente Chao